Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les saludo con mucho gusto. Soy el profesor Francisco Javier Pérez Sánchez, subdirector escolar. Bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona correspondiente al segundo grado del turno expertino. Es para mí un gusto saludarles a quienes están ya conectados, a quienes ya están escuchando esta sesión. A continuación les voy a colocar el orden de nuestra sesión. Como ya les he mencionado, bienvenidos a todos. El objetivo de esta sesión es darle continuidad al trabajo académico que se vio interrumpido por la contingencia natural que ya todos conocemos. Hasta el momento, el día de hoy no tenemos un dictamen donde se nos indique cuándo o en qué momento podemos regresar a clases. La última visita que tuvimos fue de la Escuela de Ingenieros del Estado de México y lo que nos comentan en un documento es que necesitamos otra revisión. Por lo que hasta el momento no tenemos fecha de cuándo voy a hacer la revisión y mucho menos no tenemos fecha de cuándo vamos a iniciar actividades o cuándo ustedes se pueden incorporar a clases porque actividades tanto docentes como directivos hemos estado aquí presentes diario en nuestra institución. Entonces, después de este objetivo y después del encuadre del por qué estamos haciendo esta dinámica a distancia, vendrá la intervención de la orientadora a cargo del grado y posteriormente cada docente también que integra el grado, los que se encuentran ahorita presentes aquí en la escuela donde estamos haciendo la sesión, explicará de manera general las actividades e instrucciones de estas en una intervención de máximo cinco minutos, al menos que tengan o les den otra materia en el mismo grupo y bueno al final un espacio pequeño, de todos modos iremos, un espacio perdón para dudas o comentarios pero estaremos dándole seguimiento a sus comentarios que hagan en el chat. Y referente a este punto de los comentarios que hagan en el chat yo les pediré de la manera más atenta para que seamos o que nuestra comunicación sea efectiva, es que se dirijan con un lenguaje respetuoso, que hagan uso de una comunicación clara, para que pues les digo nuestra comunicación sea efectiva y exitosa. Si ustedes, cabe mencionar, si ustedes omiten esto y hacen uso de un lenguaje que no es respetuoso o no es adecuado, pues serán expulsados del chat y no podrán participar por lo menos en el chat. Ajá. Es importante que sepan también que esta sesión que estamos a punto o que estamos ya grabando en vivo, quedará dispuesta, es decir, la grabación para que la puedan consultar las veces que ustedes quieran en la misma liga que está ya en la página desde la cual accedieron y en adelante de esa liga que también que está en la página oficial de la escuela estarán las presentaciones que los maestros utilizarán en este momento. También estarán las presentaciones de los docentes que a lo mejor no intervengan ahorita por cuestiones de horario, no pudieron asistir, pero estarán ahí las presentaciones para que ustedes las revisen y hagan las actividades. Cada presentación tiene el correo electrónico de los docentes, por lo que podrán mandarle sus dudas o sus comentarios vía correo. Otra aclaración que a lo mejor reiteradamente les estaremos haciendo es que todas las actividades que aquí se expresen serán realizadas en casa, es decir, no tendrán que asistir a la escuela a traer, a dejarlas, a entregarlas, ni tampoco mandarlas a lo mejor, porque algunos de los maestros tienen dispuestas algunas plataformas, algunos blogs, está bien, pueden hacer uso de ellas, pero aquí la cuestión es que no es necesario que vengan a la institución a entregar ninguna actividad hasta que nos incorporemos, ok, entregarán todo esto hasta que nos incorporemos. Y bueno, voy a darle paso a la intervención de la profesora Elia, que es la encargada del grado. Ella tiene una presentación también para ustedes en PowerPoint, por lo que permítanme un momento para cargar dicha presentación, ok. En cada intervención de cada maestro desactivaré un momento el micrófono para que no crean que no nos escucha, simplemente desactivaré el micrófono y una vez que esté cargada la presentación lo volveré a activar, ok. Gracias. Bueno, buenas tardes jóvenes. Pues para mí es un gusto estar con ustedes aquí atendiéndolos en el grupo de segundo uno y segundo dos durante este semestre. Yo soy la orientadora. Mi nombre es Helia Macedo Víveros. A continuación les presentaré las actividades que vamos a realizar. Como primer punto es el familiograma. Bueno, aquí vienen indicaciones que ustedes van a realizar y que quiero que tomen en cuenta. Ese familiograma lo van a hacer en una hoja doble carta. Para el caso de las mujeres es en color rosa y en el caso de los hombres en color azul. El documento viene como hipervínculo o link que se llama instrumentos. Sí. Este documento se encuentra en Word y para imprimirlo pues tienen que accesar a él y por lo tanto se les pide impreso y entregarlo en un protector de hojas. Como siguiente actividad, que sería la actualización de datos, que bueno, este es el estudio socioeconómico. Bueno, ustedes van a revisar primero lo que es el cuestionario. Posteriormente este cuestionario se contesta. Igual lo pueden encontrar en el link de instrumentos. Posteriormente ustedes imprimen el documento y lo entregan de la misma manera en un protector de hojas. Como tercer punto tenemos el inventario de personalidad. Sí, que va relacionado con el uso de hemisferios cerebrales. La indicación es que lean el cuadernillo y todo lo contesten en la hoja de respuestas. Posteriormente van a imprimir el documento y lo van a entregar en un portahogas. Y ya para concluir nuestras actividades de orientación tenemos como último punto lo que es la identidad. Bueno, ustedes van a investigar en tres fuentes bibliográficas diferentes. Pueden ser libros, revistas, internet, el concepto de identidad y lo que es la identidad personal. Con esa información que ustedes obtienen, pues van a realizar lo siguiente. Van a hacer una definición propia de lo que es identidad, un mapa mental de identidad y por último un dibujo. Todo esto relacionado con el tema de identidad se va a entregar en la libreta. Bueno, recordándoles jóvenes que esto se entregará el día que se reanuden clases, o sea que volvamos a tener clases. Bueno, por mí sería todo jóvenes. Cualquier duda, pues está mi correo electrónico que es colibrin982011.com. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Agradecemos la participación de la profesora Elia Macedo Viveros, orientadora de los grupos segundo uno y segundo dos. Continuamos con la participación de la profesora Karen Marlene de la materia de razonamiento complejo. Permítanme cargo su presentación y comenzamos con la presentación de la maestra. Permítanme avance. Gracias. . . . Gracias. 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 No, no está. Casi no descargue. No, no va a ser como... No, como cree que... Buenas tardes chicos, es un placer saludarlos, aunque sea por este medio. Soy la profesora María González Torres, por ahí ya les hice llegar con la profesora Erika alguna información que me hizo favor de compartirles con ustedes. Voy a explicarles más o menos la forma de trabajo. He visto que algunos de ustedes ya entraron a la plataforma en la cual estamos trabajando. Ustedes van a poder observar en línea las diapositivas que subí para que les explique más o menos la forma de trabajar. Ahí les dejo mi correo aunque está en mayúsculas, recuerden que pues va en minúsculas. Allá en b22 arroba gmail punto com. Si alguien no tiene oportunidad de copiarlo, pues lo van a tener en línea en la plataforma. Aquí tenemos algunas indicaciones para dar continuidad al trabajo de la asignatura. Vamos a ver que cada semana se publicarán actividades para realizar en la misma semana que abarca de lunes a domingo. Ustedes jóvenes deberán revisar la página de Scology y entrar con su clave personal para cada curso y materia. No pueden entrar a otro grupo, únicamente entren a su grupo, quienes son de segundo uno a segundo uno. Ahí dice segundo uno vespertino, segundo dos vespertino. Probablemente también vean segundo uno, pero dice matutino. Entonces hay que entrar al grupo correspondiente. En la página se registrarán su asistencia, por lo que deberán entrar por lo menos dos veces a la semana. Recuerden que a nosotros nos toca los días martes y miércoles. Entonces les pediría que pues entraran esos dos días o dos días que ustedes pudieran, pero por lo menos dos. Van a descargar las actividades de la semana y las realizarán en su domicilio. Como mencionaba el profesor Francisco, no se van a entregar de manera física en este momento, pero como estamos trabajando la plataforma, quiero que las suban de manera virtual. Es decir, si las van a hacer a mano, que le tomen una foto y las suban a la plataforma o las pueden hacer en la computadora e inmediatamente subirlas también a la plataforma. Pero sí necesito evidencias de que están trabajando. En caso de que tengan alguna duda, pueden enviarlas a la página que estamos trabajando o también pues a mi correo. Aquí les doy las indicaciones para entrar a la plataforma, les doy la liga y les explico de manera muy sencilla cómo entrar y qué es lo que tienen que hacer para que accedamos a la plataforma que estamos trabajando. Esas hojas que les estoy colocando van a ser las que ustedes van a pasar antes de que entren al curso. Entonces les pido que revisen, que lean bien y que anoten bien las claves. Aquí al final de la presentación les doy las claves según la materia y según el grupo. Entonces espero que las escriban bien porque me han estado preguntando que no entran, pero la situación que he estado viendo es que, por ejemplo, en segundo uno, en lugar de seis, me ponen la letra G y eso es por eso que no les permite la entrada. Cuando ustedes regresen y me entreguen sus actividades de manera física, el trabajo debe tener carátula, introducción, los ejercicios que hicieron, sus conclusiones y opinión personal. Para cada grupo son actividades, para cada materia son actividades diferentes. Entonces les pido, hay un cuestionario que les pido que contesten porque yo lo voy a tomar como examen. Entonces ya algunos lo han estado contestando, pero me faltan muchos. Segundo uno y segundo dos, por favor, les pido que que suban. Muchos de sus compañeros ya entraron. Entonces si alguien tiene oportunidad de decirle al compañero cómo lo hizo, pues les pido que entre ustedes también se apoyen. Yo estoy para ayudarles. He estado contestando algunos correos que me mandan a mi, algunos comentarios que me mandan a mi correo y también algunos que suben a la plataforma. Estoy para servirles y pues continuamos trabajando. Es un gusto saludarles. Hasta luego. Ok, agradecemos la participación de la profesora María González Torres. Para quienes no puedan visualizar quizás de manera correcta las diapositivas o no escuchen, yo les pediría que presionen F5 en su teclado para actualizar. En el video de YouTube, en el icono de engrane, pueden configurar la calidad del video. Prueben si aumentándolo o disminuyéndolo, mejora su escucha y mejora la visualización. Estamos monitoreando la transmisión y hasta el momento en otros dispositivos se está viendo correctamente. Entonces busquen la manera de tener una mejor conexión y suban el volumen. En el caso del audio también suban el volumen de sus computadoras. Si tienen audífonos, utilicen audífonos, por favor. Entonces vamos a continuar con la profesora Karen. Ya tenemos aquí su presentación. Ok, vamos a continuar. Buenas tardes chicos, con el gusto de saludarles. Bueno pues, como bien sabemos, nosotros tenemos por ahí un libro con el que se trabaja. Las actividades van a ser basadas en ese libro y en algún... ...en internet. La primera, chicos, es de la página número 44. Se deberán localizar los temas escritos que están en la tabla y deben desarrollarlos todos. ...y a mano. No es elegible, chicos. Nuestra actividad número 2. ...hacer elaborar el cuadro sinóptico del tema de pensamiento simbólico. De aquí nos vamos a ayudar del libro que también estamos trabajando en clase. Nuevamente este tiene que ser en hojas blancas y a mano. Bueno, recuerden chicos, el modo de trabajo de la materia. El libro debe de estar trabajado. ¿Y a qué me refiero con trabajado? Debemos subrayar los conceptos y las ideas principales. La tercera actividad es, una vez que ya realizamos nuestro cuadro sinóptico del pensamiento simbólico, debemos irnos a la página número 50 de nuestro libro y vamos a tener que contestar las preguntas que están ahí en hojas blancas. Los que no cuenten con el libro, bueno, pues les comento. Pueden mandarme mensaje al correo y yo les estaré enviando fotografías de las actividades que se están entregando. La siguiente es la número 4. En hojas blancas debemos pasar el mapa de contenido que está en la página número 53 de nuestro libro y deberán completarlo con la información que nos brinda el libro a partir de la página 49 a las 52. Y por último, la actividad número 5 es trabajar el libro de la página 54 a las 56 para poder recabar información. Recuerden subrayar y manejar las ideas principales del libro. Y debemos completar la tabla de información que está en la página número 56. Todo debe de ser, nuevamente les repito, entregado en hojas blancas y con letra legible. Las preguntas importantes, todos los trabajos deben de ser entregados sin excepción. El día, la primera sesión que tengamos nosotros, una vez reanudadas las clases, todo debe de ser entregado en hojas blancas y a manos. A aquellos que no cuenten con el libro, nuevamente les vuelvo a decir, manden un mensaje al correo para enviar las fotografías de los productos para que ustedes puedan entregar. Recuerden, el trabajo debe de ser individual y se cancelará a aquellos que sean similares. Cualquier duda, bueno, pues les dejo mi correo para estar en contacto. Gracias, chicos. Ok. Esta es la información de la profesora Karen Marleón. Le agradecemos su participación. Continuamos con la profesora Obdulia. Permítanme, voy a cargar su presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes, chicos. Este, soy la profesora María Obdulia Ramón Martínez, de, para el grupo del segundo dos, vespertino. Estas son las actividades que tendrán que realizar mientras, este, regresamos a clases. Primero, contestarán las siguientes preguntas. Estas preguntas las tendrán que hacer en, este, irlas contestando, por lo menos con dos referencias. Ya saben, este, tienen que colocar, este, que es una hoja de trabajo, que utilidad tiene una hoja de trabajo, investigar los conceptos y explicar qué es una fórmula en una hoja de trabajo. Esta, además, realizarán una tabla donde colocarán las barras y las características de cada una de ellas, investigarán lo que es un libro de trabajo y, posteriormente, en una hoja, en una tabla, colocarán los tipos y errores de datos de un libro de trabajo. Esto es también para ir recordando lo que ya habíamos revisado. Posteriormente, investigarán en diversas fuentes, en diversas fuentes cuáles son los datos que se insertan en un libro de trabajo. Lo realizarán en hojas y lo, y lo entregarán cuando regresemos a clases. Cualquier duda, está mi correo, ya saben, ahí hemos estado trabajando. Por favor, este, necesito que le coloquen, este, las referencias. Si tienen dudas, vayan preguntando para que, este, yo les resuelva sus dudas y no tengamos el problema de que, este, no las realicen. Por favor, gracias. Ok, agradecemos la participación de la profesora Budulia. La pregunta que acaban de mencionar de, no sé, bueno, dicen que no saben subir sus actividades a la plataforma, estará, está dirigida a la profesora María González Torres. Pero bueno, ahorita en el momento les, les hacemos llegar respuesta a su, a su duda. Este, y de todos modos, cualquier duda o comentario, bueno, me comentan la maestra, si es para la profesora María González Torres, pues, vía correo electrónico, expongan esas, esas dudas de cómo, cómo subir sus actividades. El correo está dispuesto en la presentación también. Y, pues, el correo, creo que eso ya lo, ya lo conocen en la maestra. Comentan que si van a, vamos a subir el video, el video está siendo grabado en la misma liga en la que accedieron, como les decía al inicio. Van a poder ver la repetición una vez que concluya, queda grabado en la misma liga, para que lo puedan consultar las veces que ustedes deseen. Entonces, seguimos con la profesora Gabriela. Déjenme ver su presentación. Voy a desactivar un momento el micrófono para cargar su presentación. Gracias. 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 Pues bien. Buenas tardes chicos, los saludan la profesora Gabriela Montoya Sánchez para informarles las actividades con las cuales ustedes van a estar trabajando durante esta semana. Bueno, iniciamos la primera actividad para hacer que ustedes visualicen dos videos, les pongo ambos links y el nombre de cada video en caso de que no los redireccione el link. El primero es como un repaso a las clases o sesiones que hemos tenido anteriormente y el segundo nos va a ayudar para apoyarnos con el siguiente tema con el cual vamos a estar trabajando. Si existe alguna duda en cuanto a los temas que van a visualizar en los videos, les pongo el link para que revisen información de manera teórica. Les menciono, nuevamente, en el caso del primer video solamente es como un repaso de los temas que ya hemos estado trabajando. En el caso del segundo video, bueno, nos va a ayudar a trabajar con el siguiente tema y bueno, dentro de este segundo video entran nuestras actividades. En cada sección del video viene una explicación y una serie de ejercicios los cuales ustedes van a estar realizando en hojas blancas o de blog. En cada ejercicio van a escribir el ejercicio y obviamente vamos a realizar todo el desarrollo en las hojas blancas. No es necesario que pongan portadas, simplemente en la parte superior derecha de la hoja van a indicar su nombre empezando por apellido y posteriormente su nombre y el grupo al que pertenecen. Una vez más les repito, los trabajos no los van a entregar de manera personal hasta el momento en el que nosotros nos reincorporemos a nuestras clases. Bueno, esa es una de las primeras actividades. La segunda, bueno, les muestro un link de una plataforma en la cual ustedes pueden estar accediendo para estar revisando los trabajos. En esta les vamos a estar enviando actividades. Aquí van a descargar una serie de ejercicios que nuevamente van a resolver en hojas blancas o de blog con las mismas especificaciones que las del video. Y bueno, aquí ya vamos a estar trabajando con operaciones con notación científica. Nuevamente aquí les pongo para que ustedes visualicen la fórmula que estuvimos trabajando en clases. De todas maneras, esta información la vamos a manejar en los videos. Los aspectos de evaluar, bueno, va a ser la presentación, la limpieza, el desarrollo de los ejercicios y la cantidad de ejercicios realizados de manera correcta. Les dejo mi correo de contacto para cualquier duda o aclaración sobre los ejercicios. Entonces, el correo es i.m.gabrielamontoya.gmail.com. Para cualquier duda o aclaración, ahí me pueden encontrar, chicos. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de la profesora Gabriela Montoya Sánchez. Como les comentaba hace un momento, referente a las actividades de la maestra Mari, que tienen que subir a una plataforma, mándenle sus preguntas vía correo electrónico, por favor. Para quien no escuche bien el audio, yo les pediría que o aumenten o disminuyan la calidad del video para que puedan visualizarlo de manera correcta y escucharlo también. Por ejemplo, ustedes están viendo una pantalla así, en este engrane es donde pueden aumentar la calidad o disminuirla. Verifiquen con qué acción se mejora el audio. A veces mejora aumentándolo y a veces mejora disminuyéndolo. ¿Ok? El problema de disminuirlo es que la calidad de la imagen obviamente también se verá disminuida. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con... ¿Quién continuaba? La profesora Miriam Reynoso. Vamos a cargar su presentación. Un momento. Gracias. 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 no con temas nuevos sino con temas que ya ustedes conocen la manera de repaso y que en cuanto nos incorporamos podremos ver algún tema nuevo pero que ustedes no están desconectados de lo que es inglés 3 para ello les voy a solicitar que bajen en pdf este documento es un libro es un libro de inglés para telebachillerato está muy bien porque viene una explicación y después vienen algunos ejercicios que ustedes van a realizar entonces bueno si llama lengua adicional al español ese es el título en minúsculas y les puse la fotografía de la portada para que puedan ustedes identificarlo perfectamente bien sí bueno ya que lo descargaron tienen que descargarlo todo porque depende de cuantas bueno no tienen razón vayan descargando bloque por bloque depende cuántas semanas estemos ausentes son las semanas que ustedes van a estar trabajando como son temas que ustedes ya conocen van a trabajar un bloque por semana van a leer el contenido que ya lo conocen son temas de repaso general y van a contestar las actividades propuestas para cada tema sólo hasta el bloque 1 de ser necesario la siguiente semana estaríamos trabajando el bloque 2 entonces bueno yo les sugeriría que únicamente impriman el bloque 1 y en cuanto se lo vayan solicitando se vaya imprimiendo los bloques subsecuentes no sé si hasta este momento alguien tiene una pregunta por cierto en la presentación no está mi correo electrónico se los podrían dictar es miriam punto reinoso arroba yahoo.com.mx y lo repito miriam punto reinoso yahoo.com.mx eso sería todo jóvenes cualquier situación pueden hacerla este conocer a través de este de este medio o bien a través de su compañera daniela con la que he tenido comunicación o bien por el correo electrónico muchísimas gracias agradecemos la participación de la profesora miriam reinoso continúa el profesor de silio jaime carlero martínez este estado ok buenas tardes jóvenes de segundo grado grupo 1 grupo 2 comento rápidamente es una presentación muy sencilla no está ajena al trabajo que ustedes realizan en el aula de clases tenemos una una temática referente a gusto con esta temática no no se encuentra en el paquete de copias que ustedes tienen de manera que vienen las indicaciones y hay que seguirlas también les agrego una fuente en caso contrario de que no encuentren dicha temática una fuente de consulta viene una tabla de clasificación una vez que ya se tenga la información se procede sobre esa tabla la segunda temática es el capitalismo y esta si se encuentra en su paquete de copias ahí ustedes pueden checar la numeración de esas páginas al igual que pueden checar también las actividades les repito la mecánica de trabajo de estas actividades no es ajena a la que ustedes realizan en el salón de clases solamente refiéranse a sus copias las páginas que se indican para que puedan realizar las actividades en el tercer tema se refiere al socialismo científico de igual manera vienen las actividades y viene la referencia hacia las páginas que se encuentran en el paquete de copias en el inciso E posiblemente se les dificulte de manera que yo les pongo ahí ya los elementos para que ustedes solamente los busquen en las copias y los trabajen solamente son tres actividades y finalmente vienen unas notas en donde les repito que todas las actividades que se programaron desde el inicio del curso no pierden su vigencia serán trabajadas ustedes ya tienen el blog ahí en el blog también tienen las indicaciones y también tienen el correo electrónico en caso de que existan algunas dudas tienen su calendario y les repito todas las actividades que se programaron desde un principio van a ser evaluadas bueno pues les agradezco de antemano y muchas gracias por su atención cualquier duda repito estoy en el blog o bien en el correo electrónico muchas gracias agradecemos al profesor Cecilio Jaime Carrero Martínez su participación continuamos con el profesor Oscar Federico Hidalgo gracias gracias ¿qué tal? buenas tardes chicos bien referente a lo que es nuestra asignatura trigonometría lo que quiero comentarles es que bueno ustedes tienen la antología desde el inicio se les pidió que tuvieran sus copias de cualquier manera todo el material que viene en esta presentación que es disponible para ustedes es obtenida exactamente de la misma antología de hecho si ustedes siguen la antología prácticamente es lo que nos pide el curso por lo tanto lo que requerimos es en parte recordar conocimientos que ya traemos previos más algunos algunas aportaciones del grado entonces requerimos de ir viendo la parte de clasificación de triángulos por sus lados por sus ángulos y bueno vienen alguna serie de ejercicios mismos que están en la antología también vamos a ver algunas rectas y puntos notables de los triángulos ejercicios que van en el mismo orden de la antología entonces no hay más que seguir la antología la presentación se hizo para este ese día que íbamos a hacer esta presentación de cualquier manera ustedes van siguiendo la antología y es lo mismo que la presentación de cualquier manera en la parte última de esta presentación ahorita que lo chequemos viene al igual que la maestra Mari un curso al cual habría que registrarnos para poder realizar algunas actividades pero la ventaja de este curso es precisamente que lleva un material de apoyo para ustedes aparece en una carpeta en lo que es Scology material de apoyo para las clases de trigonometría para aquel que dijera es que yo no tengo la antología ahí la puede descargar si alguien dice yo quiero la presentación que se tenía en en PowerPoint la que se hizo en este momento también la pueden descargar de del sistema al igual que también van a encontrar una serie de cursos los cuales les van a ir apoyando y no solamente en lo que es la materia de trigonometría sino en las demás asignaturas este material nos fue enviado desde aquí desde nuestra escuela para compartirlo con ustedes para utilizarse y bueno qué bueno que a través de este sistema el Scology pudiéramos compartirlo con ustedes otro detalle es para aquellos que están comentando y cómo puedo subir la tarea una vez que tú entras a la sección de tareas o actividades del lado derecho te va a aparecer cómo enviar tarea una vez una vez que le das enviar tarea se abre un pequeño cuadro de diálogo en el cual puedes poner texto o incluso puedes colocar o agregar serie archivos estos archivos vienen siendo las tareas que les están pidiendo o les vamos a estar pidiendo para tener ese vínculo con ustedes entonces una vez que entren a la sección de tareas del lado derecho les va a aparecer como entregas pendientes y una vez que le den el clic se les va a habilitar ese cuadro en el cual pueden subir su actividad pues esto sería todo el correo bueno lo tienen desde el inicio se les entregó es oscar-hidalgo -r arroba yahoo.com punto mx repito oscar-hidalgo guión bajo r arroba yahoo.com punto mx y una vez que ustedes se registren en el sistema de acuerdo a lo que es el curso es importante que para registrarse lo hagan si pertenecen al grupo segundo uno lo hagan con la clave del curso que les corresponda porque si no para la hora de las calificaciones van a estar en un curso que no les corresponde se puede corregir pero eviten hacerlo por favor otro detalle es que cuando se registren también lo hagan con su nombre y apellidos correctamente porque bueno ya me ha surgido por ahí en algunos otros cursos que ponen el segundo apellido y entonces a la hora de que los acomodamos el orden no es de acuerdo a las listas de asistencia entonces es importante que ustedes se pongan sus apellidos paterno materno y sus nombres eso sería todo y pues muchas gracias chicos y vamos a trabajar por favor gracias hasta luego buena tarde gracias ok agradecemos la participación también del profesor Oscar pues ya para finalizar pues les agradecemos su atención no se tengan alguna otra duda algún comentario antes de concluir es también importante mencionarles que pues en el chat aparecen sus nombres aparecen sus datos y sabremos quienes están presentes quienes comentaron a quienes a lo mejor están siguiendo el video pero no pueden ingresar al chat porque no están registrados en Gmail pues para ellos está también les digo el correo electrónico de cada maestro que está en las presentaciones las presentaciones espero yo que ahorita en lo que termina la sesión máximo una hora después esté en la página de nuestra de nuestra escuela recuerden la página es epoem85.hindo.com ahorita se las vuelvo a colocar para quienes a lo mejor no 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 han estado actualizados en ese punto en esta página también les informaremos sobre la incorporación o la reanudación de las clases entonces es importante que la tengan presente y sepan que por esta vía vamos a hacerles llegar tanto estos materiales como esta sesión como la notificación de cuando nos reanudamos a a clases entonces pues les agradezco mucho su atención tienen mucho trabajo que realizar les digo de los maestros que no 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 expusieron de todos modos sus presentaciones estarán en la carpeta junto con las demás y bueno pues tienen mucho trabajo que hacer chicos les deseo una excelente tarde y esperamos pues todos esperamos verlos pues próximamente voy a nada más terminar de leer algunos comentarios si es que los hay parece que no hay ningún comentario o pre más viene una pregunta hay comentarios pero no hay preguntas entonces pues nos vemos próximamente hasta luego